Siempre me olvido el nombre, siempre, Miguelito, Miguelito, Miguelito Junior sería, un gran tipo que mire si es comprometido, que tenía la garganta media bastante, la última vez que vino a grabar, pero ya estaban comprometidos, vinieron, transpiró, me parece que tenía hasta fiebre, ¿no? Así que le voy a pedir, ahora sí, a los bodoy, este grupo que nos representa, el vasquito como siempre con su bombo, vengan por aquí, que lo vamos a reconocer públicamente a ellos y a la revelación de este día. Pase por aquí, y yo le digo, la gente de Los Tilos no se puede, así que vengan la gente de Los Tilos, los dos que pasaron, vengan por aquí, ¿quién va a hablar de allí? Primero le vamos a entregar los reconocimientos, después, bueno, vamos a ver quién habla el nombre de los bodoy, y después, por supuesto, la revelación 2018 para nuestra Casa de Cultura. Mira, la revelación 2018 de la Casa de Cultura. ¡Qué grande! ¡Qué grande, eh! ¡Qué tul! Para que el babero le quede chico. A ver. Los premios entregados por los músicos, músicos amigos. Con el aplauso de ustedes van a ir entregando, el chico se va a entregar, la distinción de la Casa de Cultura de Calaños. El Vasco va a recibir. Ayer se ponga la cámara. Los bodoy. tantos años de trabajo tantos años de trabajo pero que emoción tener a tu hijo vení un poquito que decir de esto a ver vos que bueno tengan ustedes muy buenas noches hoy es un día muy especial para todos los artistas están los ángeles está la guitarra la música la alegría del alma y bueno en especial para aquellos que tuvieron la suerte de recibir esta caricia al alma por eso Héctor muchísimas gracias y agradecido a toda la gente que se ha acercado tengo unos amigos que han venido con nosotros y familia que más pedir de la vida cuando uno se habla de la familia hablar de la familia es hablar de nuestra querida Argentina espero que nunca perdamos esto la identidad como dijo el maestro si perdemos lo nuestro estamos perdidos nosotros mismos por lo tanto tenemos que cuidar unificar criterios que es lo fundamental y es lo que nos va a ayudar en todo momento por eso gracias a estos queridos que estás haciendo tanto por la cultura por los músicos por el arte que es lo más lindo así que muchísimas gracias cuando uno habla mi esposa que es la testigo mayor sabe que lo que digo es realmente de mi corazón y se lo digo a los músicos cuando llegan acá esto está armado todo para ellos está armado para Héctor está armado para la familia está armado para los músicos para sentirnos bien para tener si tenemos mejor sonido para salir al mundo a través de la televisión se invierte pero se invierte en los amigos en los colegas que es invertida en nuestra ciudad en nuestra cultura en nuestra Argentina ¿verdad? nosotros invertimos sembramos para recoger y recogemos como esta noche ¿qué mejor que esto? ¿qué mejor paga que esto? como decía el maestro si está bien que me den un millón de dólares ojalá pero esto no tiene precio los que pasan acá adelante y ese abrazo y ese saludo y la mirada y los ojos que tenemos cada uno de nosotros no tiene precio así que muchísimas gracias muchachos revelación de bendiciones vengan aquí ¿qué tal? ¿qué se siente esa revelación? ¿qué se siente esa revelación? bueno ya tengo ustedes muy buenas noches la verdad es un gusto pero principalmente por varios aspectos un gusto estar compartiendo y ser parte bueno de este grupo que es como siempre digo mis tres pilares con una trayectoria bastante amplia y bueno como también a cada uno de ustedes tanto los escritores tanto los músicos como los cantores y bueno vamos a estar cada día tratando de de poder crecer un poco más para estar a la altura de las circunstancias para representar tanto a nuestra cultura como a nuestra querida música popular así que bueno ya muchísimas gracias a los sectores a toda tu familia a toda la comisión y bueno de ya cada uno de ustedes sino los artistas sin ustedes no sumo nada ¿verdad? así que muchísimas gracias fuerte un aplauso vamos vamos merecido el conocimiento y de la mano de los colegas y los amigos entre amigos así que es un poco bendecir las vidas diciendo vamos muchachos vamos para adelante y le damos con todo así que acá hay un buen pilar gracias por el trabajo que hiciste con este joven para tenerlo presente cada uno de nosotros gracias a todos ustedes por favor porque siempre estuvieron con nosotros porque nosotros solo no hacemos nada no no necesitamos unos a otros realmente realmente es así es así lo hacemos entre todos o si no no se hace nada no verdad que verdad que verdad así que gracias muchachos muy amable gracias gracias bien vamos ir a brinca que brinca